40 años de libertad, 40 años de desarrollo y 40 años en que Castilla-La Mancha ha mejorado en servicios sociales, ha mejorado en educación, ha mejorado en sanidad, al final tenemos una región, al final tenemos una provincia que ha cambiado sustancialmente. Yo aún recuerdo cuando teníamos escasamente 7 años cómo era mi pueblo, cómo era mi provincia y evidentemente todo ha cambiado a mejor. Desde que Castilla-La Mancha funciona como unidad hemos avanzado mucho y Guadalajara, la provincia de Guadalajara es probablemente uno de los mejores exponentes. No solamente hemos crecido en población sino hemos crecido y mucho en servicios públicos.